Pasamos a una noticia lamentable porque Grant Wall, no sé si recuerdan el periodista que fue echado del estadio en la inauguración por llevar una camiseta con los colores del orgullo LGBTI, ahí está la camiseta, a él lo expulsaron y a raíz de ahí recibió muchas amenazas. Lamentablemente estaba cubriendo el partido Países Bajos frente a Argentina, se desplomó, tuvo una descompensación y así lo comunicó su hermano en redes sociales. Mi nombre es Eric Wall, vivo en Seattle, Washington, soy el hermano de Grant Wall, soy gay, soy la razón por la que se puso el blanco para la Copa Mundial, mi hermano estaba saludable, me dijo que recibió amenazas de muerte, no creo que mi hermano murió. Lamentable, 48 años tenía el periodista y tras el comienzo de la prórroga en el partido entre Argentina y Países Bajos colapsó. Así, ese es el único informe que tenemos hasta ahora, las autoridades piden que por favor se investigue un poco más sobre este tema. Y Manuel Neuer, lamentablemente se pierde toda la temporada con el Bayern Múnich porque se lesionó, se fracturó la pierna haciendo esquí y lamentablemente el portero del Bayern Múnich en sus vacaciones recibió la mala noticia de que no va a poder terminar la temporada. Tiempo deportivo llegó gracias al auspicio de Amalie para que grites miles de goles por hora y Sportbet. Así que ponte 11, aprovecha nuestra racha y haz tus pronósticos deportivos.